3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Munas amigos culés! ¿qué tal estamos? Rueda de prensa de Hans y Flick previa al partido de mañana de liga que tenemos contra Rayo Vallecano el entrenador alemán se harta y suelta la bomba en Barcelona vamos a escucharlo Roger Hola, buen día Hansi Buenos días Hansi, Roger Bosara de Cataluña Radio hemos visto la salida del Engle al Atlético de Madrid desde el club nos dicen que no es suficiente para inscribir a Dani Olmo que te consta que falta para inscribirlo y si esperas tenerlo pronto ya siempre tengo esperanza también lo esperaba para el último partido que disputamos pero bueno, estaría muy bien, estaría genial tenerlo en el equipo mañana, vamos a ver lo que sucede ¿Damiá? Buenos días Hansi, Damiá López de Raku siguiendo con el tema de Dani tú que has sido futbolista el futbolista siempre quiere jugar como le has visto le ves inquieto y ansioso ante esta situación que también se escapa de su control Esas cosas que son cosas que el jugador no puede controlar el equipo tampoco hemos hablado de la situación sabemos que es algo difícil aquí en Barcelona pero creo realmente en el club creo en el club y espero que le podamos inscribir para el partido de mañana así lo espero evidentemente cualquier jugador que no puede jugar pues no, no está feliz, no está contento pero también lo sabe sabe por qué es así y si está en la lista pues estoy seguro al 100% que estará listo para jugar Santi Hola Hansi Santiago Valle en directo Santi Valle en directo ¿y en qué debe mejorar el equipo en estos primeros partidos que has visto? No he hablado con Adler creo que en la última conferencia de prensa lo dije después del partido también estamos muy satisfechos con lo que está haciendo el equipo en el campo y llevamos poco tiempo entrenando juntos con todo el grupo como ahora pero estoy muy satisfecho con ello como lo hacen como trabajan y luego como juegan en el campo la calidad de los entrenamientos es buena están muy concentrados la intensidad es buena y es algo que podemos ver en el partido si solo te entrenas al 80% no va a ser posible dar el 100% durante el partido eso es lo que seguimos trabajando con ellos entrenando y lo están haciendo bien nos concentramos en esto para que podamos jugar mejor a cada partido analizamos todos los partidos y les mostramos lo que han hecho bien y lo que no han hecho tan bien tenemos que mejorar esa es la idea la idea con la que trabajamos con ellos Laura preguntar si viendo la situación que impide inscribir a Dani Olmo se vendría que saliera otro futbolista que se fuera otro jugador del equipo si pudiera ser Eric García en este caso hay jugadores que se han marchado en los últimos días y necesitamos jugadores para poder jugar y ser competitivos con los otros equipos yo pienso en el equipo y estoy estoy contento con lo que tengo pero realmente cuento con con Dani y lo vamos a lo vamos a conseguir vamos a conseguir inscribirlo Anaís buen día míster buenos días míster Anaís Martí la vanguardia le quería preguntar por Vítor Roque que le ha faltado a este futbolista para entrar en sus planes gracias no podemos decir que yo no cuente o no haya contado con él sería falso totalmente es una situación extraña es verdad para el jugador a veces está bien yo no de lo que puedo hablar yo es de lo que me ha dicho cuando hablé con él vino con una situación que no fue fácil para él vino de Brasil y es una buena posibilidad para él de jugar de poder jugar puede mejorar puedo he visto muy buenas cosas en él lo está haciendo muy bien es una muy buena persona y crucemos los dedos en el sentido que juegue muy bien y que mejore su prestación su rendimiento esto es para el jugador no se trata de si yo digo no cuento con él a vida cuenta nuestra la situación para tener mejores jugadores o más jugadores en el ataque pero no es la cuestión hola Hansi desde la cadena se prevé aquí en Can Barça siempre la última semana de mercado supongo que desde la distancia lo sabe pero es muy intensa usted como entrenador espera alguna llegada más porque de momento ha habido salidas estamos pendientes de Dani Olmo pero alguna incorporación más en el extremo izquierdo en el lateral derecho algún refuerzo de última hora no pienso realmente en esto me concentro con los jugadores que tengo con el equipo que tengo ahora como decía antes estoy realmente contento feliz con ellos satisfecho y si hay cambios o hay aportaciones que nos aporten más calidad pues de acuerdo pero de momento pues estoy bien con el equipo que tengo Alfredo Martínez ya ha jugado dos partidos con dos equipos de los importantes de nuestra liga ya ha podido comprobar el nivel del campeonato con la plantilla que tiene es objetivo claro conseguir el título de liga creo que es algo importante como jugador como entrenador también como club como el Barça para el entrenador de un equipo como el Barça jugar aquí siempre tu objetivo es ganar el campeonato ganar la liga es un largo camino para ganarlo pero hemos empezado bien aunque podría podrían cambiar las cosas la próxima semana puede cambiar totalmente pero ahora estamos felices de nuestro debut de nuestro comienzo tenemos confianza en cada uno de nosotros y con todo el grupo y debo decir que no estamos no miramos atrás no estamos mirando al mes de mayo pasado sino al próximo partido contra el Rayo Vallecano y es muy difícil para nosotros Alex Pintanel yo le quería preguntar si para usted es un handicap o cómo le afecta el hecho de no poder tener la plantilla cerrada una vez empezaba ya la temporada cómo le afecta a usted en sus planes gracias no creo que esto es todo empezó evidentemente con la Eurocopa la Copa América cualquier club grande se enfrenta a esas situaciones y es lo que siempre digo debemos aceptarlo porque no podemos cambiarlo no valen excusas para ello tenemos 11 jugadores en el campo y más jugadores en el banco y podemos jugar los partidos en el último partido quedé muy satisfecho de cómo lo hicieron los jugadores de su rendimiento y por tanto estamos en el vamos por el buen camino así queremos seguir jugando y esforzándonos para hacerlo mejor la intensidad debe estar aquí debemos trabajar con concentración y es lo que están haciendo los jugadores Ángel Pérez hola buenas tardes señor Flick Ángel Pérez de Mundo Deportivo le quería preguntar por Fermín el otro día lo vimos ya un ratito jugando contra el Eticlub quería saber cómo le ve cómo está después de haber llegado más tarde y qué plan tiene para él tanto para estos dos partidos que quedan como para el parón de selecciones qué plan tiene físico o incluso si puede tener más vacaciones o algo diferente al resto gracias Fermín es Fermín ha tenido unos días de descanso prácticamente unos 10 días y fue muy importante para él después de los dos campeonatos tuvo una prestación un rendimiento muy bueno en los Juegos Olímpicos ahora está aquí está bien tenerle en el equipo porque en estos puestos en los que él puede jugar pues así lo ha demostrado en el último partido contra el Bilbao ha demostrado lo que podemos esperar de él es bueno es un jugador más como todos los demás y tiene que mejorar aunque estamos felices estamos contentos con su aportación por su mentalidad también de todo el grupo como se están entrenando para el staff es muy importante se centran en lo que lo que queremos lo que esperamos de ellos si es una muy buena cosa de ver Ferran Correas hola Ferran Correas del diario Sport Ferran Correas del diario Sport quedan dos partidos antes del de la concentración de la selección del parón de selecciones ¿hasta qué punto es importante este parón de selecciones para sumar los 12 puntos de comienzo de liga para estar tranquilos bueno este siempre es el objetivo ganar los partidos ahora nos centramos en el rayo Vallecano es el próximo partido vamos paso a paso y así debemos hacerlo así y gestionamos la situación Arnau hola Hansi hola Arnau Ford de Radio Televisión Española imagino que te habían contado antes de tu llegado aquí el talento de la Masia pero ahora que lo ves tú con tus propios ojos en el día a día ¿no te sorprende la facilidad y la normalidad con la que juegan chavales de 17 años en Primera División? sí también pasa eso en Alemania pero no tres a la vez en un equipo eso no es habitual pero en la pretemporada también tuvimos jugadores de 15 16 años y hicieron también un muy buen trabajo es algo muy bueno hemos analizado el Barça B antes de de que viniera y vimos muy buenas cosas también ayer vi al Barça B en su partido contra el Real Unión y está muy bien ver el nivel que tienen todos y cada uno de ellos tiene varias cosas que puede mejorar pero la base es muy buena gracias no podemos decir que no haya contado con Vito Roque sería falso es tremendo echa adeco a los leones también como hemos escuchado Hans y Flick confían esta vez en tener a Dani Olmo inscrito para jugar mañana contra Rayo Vallecano esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos